No tengo casi nada ahora Hey Annie, ¿cómo estás? ¿No tienes miedo de mí? ¿No? ¿Por qué debería? Ah, vale, 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 perfecto Porque puedo hacer trucos de magia Y hacer que te duermas No sabía que supieses Muéstrame Te muestro, pero da mucho miedo Mejor hazlos tú No soy una maga No puedo Yo puedo darte Cosas mágicas ¿En serio? Guau Sí, cosas mágicas Que harán que todo se quede dormido Es asombroso Hola Massi Muchas gracias por ese costeito Bienvenido Estamos jugando a Fran Bow Toma, como regalo Cógelo lentamente Vale ¿Cómo funciona? No tengo ni idea No tiene ni idea de cómo funciona Oh, vale Hola ¿Eres nuevo aquí, no? No te había visto antes No ¿Eres de la planta de abajo? Ajá Ellos piensan que estoy mejor ahora ¿Cómo te llamas? ¿Podrías, por favor, matarme? Por favor Claro Van Estás muerto Gracias No puedo hablar ahora Vale, a ver Estamos aquí A ver Esto se lo tengo que echar Al guardia Casi seguro Para que lo tome El detalle es que no sé Con qué dárselo ¿Qué hace esta niña? Vale No te sirvas los vacíos No puedo ver a través De esta ventana Con un delicioso café, tal vez El detalle es que no veo Donde hay café Yo lo máximo que he visto Chocolate Señor Drescu Chocolate Aquí no me deja echárselo Porque está enfrente Déjame ver Chocolate Mmm, qué rico No me gusta el café amargo Vale Esto no funcionará Menudo el día Mmm, pasta No puedo hacer eso Una limonadita Desgraciadamente Ya no es mi gato Esto sí que me frustra un poco Han abierto nuevas Líneas de diálogo Y la única forma De enterarme Es Dialogando Ya te he dicho Un beso por la llave ¿Qué dices? Mira niña Si sigues viniendo aquí Él no dice nada ya Pues vamos a la señora Aquí Fran, ya te he dicho Haz tus cosas Y quédate muda Gracias No puedo hablar ahora Estoy muerto A ver Una de las cosas Que debería de faltar No me gusta el café amargo La señora enfermera Ha muerto Me pregunto ¿Quién ha hecho esto? No he sido yo No quiero Está vivo Vamos a probar una cosa Vamos a probar una cosa Ya que acaba de decir Que está vivo Vamos a probar A unir Esto Con esto No me deja interactuar Con prácticamente nada Y creo que los intercambios De ambientes Los he hecho todos Hola ¿Estás bien? Se supone que quiere decir eso Ah Espera Yo lo quería Saber Sabas bien No quiero decírtelo El doctor Abrirá la cabeza Creo que hasta Le tenía que dar un crayón ¿No? ¿Se comió tu cerebro? Se comerá el tuyo También Te vi en el despacho Del doctor Estabas muerta ¿O no? Esto ya lo leí A ver Creo que hasta quería un crayón ¿O estoy yo mal? No Pues estoy yo mal Isabel Ella no se despertará Estoy pensando ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale Vale, a ver Esto no se abre Vale No me deja interactuar O por lo menos No he sido capaz ¿Qué el juego? Sí A ver El juego a mí ya me metió Un susto al inicio de todo Es con algo de la mesa Vale Intento Pero ¿Qué tengo que hacer? Combinarlo Porque interaccionar No me deja interaccionar Bueno Bueno, con esto puede ser que sí Me acabo de dar cuenta Que justamente el pastel No lo toqué Con cosas mágicas Qué bonito Vale Pues me faltó justamente Pulsar en los bollos Traje este pastel Para usted No estoy interesado En coger nada Que venga de ti Ahora su vida Un poco más dulce Me preocupa tener Una vida más dulce ¿No lo quiere? Hola ¿Estás bien? Quiero que alguien Le dé al Doctor de abrir la cabeza Si no te vas Cerebro Debo de irme No funcionará No, ya Déjame en paz Tengo que hacer Que alguien se lo ve Y la única persona Que está por aquí No se lo ve No se lo ve es que sacaste la línea que no te recibe pero tiene que haber una forma de dársela igualmente el detalle es que tampoco me reciben ellas lo hice con todas las líneas que no me hablan, ¿sabes? no sé si ahora habrá abierto una línea nueva a ver, yo pensaba que la niña que está andando por los pasillos ah, vale, vale, línea nueva le dije a Marcel lo de la última entrega pero aún no lo ha mirado bueno, pronto se pondrá el día él se fue a casa oye Gladys, ¿me haces un favor? claro, cualquier cosa menos llevar el café al guarda ¿por qué no? por favor, tengo que cuidar de los niños tengo otras cosas que hacer, lo siento Fran, ¿y ahora qué pasa? ¿me presta su resista? no a ver voy a ver si puedo aquí tienes un café muy muy caliente, señor mira lo que has hecho voy a cambiarme esto quema como el infierno no te muevas de aquí vale usar vale usar soy un poco torpe a veces Drescu me llevo la llave no sé de dónde es esto pero me lo llevo ni fotos divertidas ni acertijos la máquina de escribir amarilla vista del gusto y oído y olfato mental health he visto esto antes no me dio tiempo pero bueno, lo tengo día de las pruebas de todas las semanas que texto tan minúsculo reflexiones de Marcel de Arran vale 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 examinar 17 diciembre 25 de julio desactivar a la arma desde el panel de seguridad recepción la puerta amarilla permanecerá abierta durante dos minutos hasta que la arma se reactive vale 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 Vale. ¿Phil? Una niña olvidada, sin familia ni gato, morirá cuando la luna llegue. ¿A qué te refieres? Gracias, niño. Uy, ¿estoy ahí? No, no, no. Hacerlo un poco no pasa nada, Carlos, pero hacerlo mucho sí que... Ante todo cuando estoy leyendo el chat y estáis hablando, porque no sé a qué atender. Me pregunto si Phil sabía sobre esto. Oh, esa rata realmente se golpeó la cabeza. Debería darle un casco. Solo seguiré, solo seguiré. ¡Ah! Vale. ¡Cielos! ¿Dónde estoy? Supongo que tendré que descubrirlo. Vale, vamos. Uy, perdón, perdón, perdón. Realmente pierdes la cabeza en este sitio. ¿Mentiras en una caja? ¿Mentiras en una caja? ¿Mentiras? Se refiere a las tiritas que le dimos a la niña. Pero es que es imposible llegar hasta aquí. Totalmente imposible. Van poniendo pistas en los escenarios. Cerrado. A ver si hay suerte. Qué susto me acaba de meter. Si encuentras dificultades, sabrás que he sido yo. Estaré en cada esquina para hacerte sufrir y llorar. Si decides desobedecer, la vida de tu gato quedará manchada o marcada. No sé qué dice. Vale. Oh, mi gatito. Pronto volveremos a estar juntos. Lo prometo. Te echo de menos, mi querido. Te echo mucho de menos. ¿Por qué te vas? Por favor. No me abandones, señor medianoche. Vale. Este laberinto lo vi desde dentro del manicomio. Al final del laberinto, Frank. Vale. Vale, perfecto. Pero hasta que salga aún falta, ¿no? Me he desmañado otra vez. El monstruo no dejará que me marche de casa. Pero si encuentro el laberinto, quizá pueda salir. Quizá pueda encontrar a medianoche. El laberinto sé dónde está. Venga, avanza. Lo que pasa es que no sé dónde estás tú, chica. Procedimiento... Psicoquirúrgico. Lobotomía. Observaciones. Anestesia fallida. El paciente despertó tras alcanzar el glóbulo frontal. El proceso fue cancelado y no se completó. Nadie se quedó. No puedo culpar a aquellos que son ignorantes. Mi camino hacia la vida me ha sido negado. ¿Quién es ese señor? Despierta. ¡Ituar! ¡Oh, chico! ¿Por qué tienes un cerebro fuera? Vale... ¡Oh! Así que he estado dándole la vuelta. Vale, subimos. Sí, me llevé al nuevo a la planta de arriba. ¿Rambo? No, no la he visto. ¿La llave del sotano? Bueno, no. ¿Y la oficina del doctor? Sí, solía tener la llave allí. Cálmate, la llave no está aquí. Claro, si aparece lo haré saber, pero por favor, cálmate. Sí, te la entregaré si aparece, ¿vale? Adiós. No puedo creerlo. Ya estoy en recepción. ¡Qué grandioso! Pero la enfermera, tengo que deshacerme de ella. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Sí, sí, sí. Mi duda también es que puedo hacer. Vale. Te he perdido ahora mismo. Al final del laberinto. No quiero estar más aquí. No recuerdo mi número de teléfono. Seguro que doy una sorpresa cuando llegue a casa. El llavero no tiene llaves que llevar. Oh, la llave estaba aquí después de todo. Será mejor que la recupere. Vale. No recuerdo el número de teléfono de tía Grace. Querido Pito. ¡Qué asco! A ver. Introduzca clave de cuatro dígitos, ¿vale? Tenemos que hacer una clave de cuatro dígitos. Compuesta por esto. Más o menos la saqué antes, pero no la quería decir. Os la explico ahora. Pone 17 de diciembre y 25 de julio. Aquí más o menos se lee el que pone 29. Eso quiere decir que suman 17 de diciembre. Es decir, 17 más el mes, 12. Y lo mismo con el 25 de julio. Aquí pone 32, ¿vale? Entonces es 29, 32. Sí, soy la mejor. Soy la más mejor. Sí, soy la mejor. Sí, soy la mejor. Niñita lista, ¿crees que puedes escapar? ¿Qué? No puede ser. ¡No! Tengo que llegar al laberinto. Vale. No sabía que había pasado algo así, pero no sabía cómo salvarme realmente. A veces va a haber que hacer así entonces. Esto no lo puedo pasar yo. Me da un poco de rabia porque si lo hubiera hecho ya, ya podría haber pasado antes. Y es como, what? No. 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 Estoy perdido ya, eh, chicos. Supongo que habrá que intentar ir a la derecha. Vale. Vale, no hay problema ahora. Ahora por lo menos ya sé. Sí, la culpa es mía, Wartel. Pero lo voy a conseguir. Ahora sí que sí. Era por aquí, ¿no? Lo hice muy pronto. Levanta. A ver, venga, vamos de nuevo. Vale. Era por aquí. No puedo seguir al gato, Drescu, porque el gato me lleva por caminos cerrados. Que no puedo continuar. Que no puedo continuar. Hay algunos caminos por los que va el gato por los que no puedo ir. ¡Esto esto es muy pronto! ¿Hos lo que quedó? Worké. ¡Gracias! Me hace paul por los que, ¡No! 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 Drescué, ¡no! 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 Tiene que salir por aquí cerca, así que tengo que bajar. Vale, perfecto. Al final del laberinto, no sé qué ponía. Las malmadas criaturas de la noche irán a darte casa, se reirán. Pero siempre habrá un lado bueno. Un gato lleno de tornillos y tuercas. Serás siempre tuya. Vale. ¡Ey, ey, ey! ¡La foto! ¡Tú chien cruzblor, eh? Vale, vale, vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!